¡Suscríbete al canal! 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 Se que te estás volviendo rojo Y ahora estás nervioso Te metiste a mentiroso Ay, que hoy lo que suena es desastroso Y después de ti no hay nada Y mi boca es mentiroso Mira, que si fulano está pegado Que venga nuestra intercisión Ay, no te das cuenta, mi hermano Que aunque todo va a cambiar Si tengo una tradición Si, si, si No hacemos música jugana Esto es una novena Y aquel que baila gana Dice el coro Por este rumbo a la bolsa Se puso buena Dilo, dilo Por eso tu te sientes Por eso tu te rega 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El que le esté pasando bien que levante la mano para arriba Para ver si lo que está Con el puto con la mano para arriba así Y haciendo así, mira ¡Eh! 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 Y entonces mira ¡Tengo este foro! ¡Eh! 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 Con un desentimiento Y pon el abrazada Y pon la pulta Hay yo ¿Qué dice el gobierno? ¡Por eso sigo vivo ! ¡Sí! ¡Oigo! Y el traújo se pasó Me pide mi cuero conmigo otra vez Y el traújo se pasó Y me lo hace la bala conmigo otra vez Y el traújo se pasó La bala se va de tojo Y el traújo se va de tojo Y el traújo se pasó 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 ¡Ven a la mano! Señoras y señores, voy a preguntar, voy a preguntar. A ver, toda esta la gente de Francia, la gente de Francia. La gente de Alemania, gente de Alemania esta noche aquí. La gente de México. La gente de Linaria. La gente de Perú, Colombia, Suécia. A ver, todos los países que están aquí que levantan. Todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Y vamos a cantar ese coro que dice, si mira. Y aquí no está bien. Vamos. Y aquí no está rico, todo está bien. Que lo vayan a festivo a completo. Uno, y dos. Y aquí no está bien. ¿Qué dice la banda? Y aquí no está rico, todo está bien. Vamos a cantarlo, señores. Uno, y dos. Y aquí me va. ¡Eh, eh, 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 alli! Y aquí no está rico, todo está bien. Y aquí no está rico, capacidad. Efehla mi Redilón, javi. Exactamente. ¿Qué dice el festival? Y aquí no está rico, todo está bien. Y aquí la salud es la mano. Chamo Dios. Aquí no está rico, todo está bien. Que le volte la mano la gente de Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!